Yo quiero felicitar al Centro de Documentación Judía de México por esta iniciativa. Yo creo que esto es un sueño que de alguna forma logra un objetivo más dentro de la historia de nuestra comunidad. Como saben, nuestra comunidad tiene 106 años de historia, de hecho vamos a cumplir 107 años. Y ya se imaginarán la cantidad de documentos que hemos logrado tener durante todos estos años y finalmente no teníamos un lugar donde resguardarlos de manera correcta y hoy en día podemos estar orgullosos de que ya lo tendremos. La historia de la comunidad está muy ligada a nuestro querido país, a nuestro muy, muy, muy querido México y estoy seguro que ver la historia de la comunidad también va a hacer ver la historia de nuestro país. Como podrán ver, yo no traigo un discurso escrito, yo lo que traigo aquí es un documento. Y este documento tiene una historia muy interesante que me gustaría compartir con ustedes. Tiene una historia de 80 años. Es un documento que lo podrán ver. Tiene, perdón, lo muestro por acá. Tiene ya las huellas de los años. Y me gustaría, si me lo permiten, contarles una historia de qué fue lo que pasó, por qué se originó este documento. Resulta que el documento tiene una historia de 80 años. Se originó en la Alemania en 1939. Cuando, como todos sabemos, en esos años, poco tiempo después de la noche de los cristales rotos y antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial, un grupo de miembros de la comunidad, los religionarios de nosotros, allá en Alemania, preocupados por su destino, decidieron juntarse, eran 930 personas, decidieron juntarse, vender sus pertenencias y tratar de salir de Alemania para salvar sus vidas. Se juntaron con el cónsul de Cuba allá en Alemania y lograron, pagando 150 dólares cada uno de ellos, consiguieron unas visas que les otorgó el gobierno de Cuba para poder salir de Alemania, estar en Cuba un tiempo y después su objetivo final era llegar a los Estados Unidos. Pero resulta que no fue fácil porque no solamente tenían que comprar las visas, que 150 dólares era mucho dinero en esa época, también tenían que fritar un barco y el barco, que fue un barco muy famoso, fue el barco San Luis. Finalmente lo lograron, se subieron al barco y ya no eran 930, sino 937, 930 judíos y 7 personas no judías. En el barco, afortunadamente, el capitán del barco San Luis, el capitán de nombre Gustav Schoder, fue una persona muy amable con ellos, fue un gran ser humano, que se dio cuenta que ellos eran refugiados finalmente. Y zarparon rumbo a América, específicamente, pues al Caribe, a Cuba. A los pocos días de que salieron de Alemania, el capitán recibió un telegrama de las autoridades cubanas, informándole que las visas que les habían otorgado habían sido canceladas. Y el capitán, siendo una excelente persona, buscó alternativas y mandó telegramas a Cuba. Y encontró que había un grupo de funcionarios de Cuba que podían resolver el problema. Eran gente que estaban de acuerdo con que todo este grupo entrara a Cuba. Y bueno, él, aún sabiendo que no lo iban a dejar entrar a Cuba, siguió su marcha. Llegando a Cuba, efectivamente, este grupo trató de ayudarlo. Pero no fue posible. Desafortunadamente, en Cuba había un grupo muy fuerte de oposición para que lograran entrar al país, a la isla. Pero también había otro grupo de funcionarios cubanos que vieron en esto una oportunidad. Y entonces trataron de convencer al presidente que canceló estas visas, al presidente Federico Laredo Brú, le decía al presidente Laredo Brú, que había una oportunidad económica que si le cobraban 500 dólares a cada una de estas personas, pues podría traer un ingreso importante para ellos en lo personal o para Cuba, como lo quieran ver. Pero era muy difícil porque estas personas habían vendido casi todas sus pertenencias, no tenían dinero. Y de los 937, solamente 26 lograron pagar los 500 dólares. Aún con la ayuda de personas que estaban dentro de la isla, solamente 26 lo lograron. Y bueno, fueron los 6 que no eran judíos los dejaron bajar y las otras 20, 21 personas lograron juntar los 500 dólares y bajaron de la isla. El capital no tuvo otra alternativa más que regresar. Tenía la alternativa de regresar a Europa, pero él siendo una persona, como ya lo dije varias veces, tan buen ser humano, decidió afinar el barco hacia Florida, hacia Miami. Y cuando iba al embarco, a las pocas horas de que se arpó, recibió un telegrama de Cuba, perdón, de Estados Unidos, diciendo que el presidente Roosevelt, aunque estaba de acuerdo con que ellos desembarcaran en Florida, no lo podía autorizar porque estaba en medio de la reelección y no quería tener un conflicto con los grupos antagónicos a su gobierno. Y finalmente, pues no los dejaron entrar tampoco en Estados Unidos. El capital buscó otras opciones y decidió enfilar el barco hacia Canadá. A las pocas horas que tomó esa decisión, recibió otro telegrama del primer ministro de Canadá, el primer ministro del nombre de McKenzie, diciendo que tampoco iba a ser posible que fueran a Canadá. Pues no tuvo alternativa y regresó rumbo a Europa. Pero él dijo, si regresamos a Alemania, pues van a morir todas estas personas. Y entonces, por medio de muchos mensajes, logró que algunos países, Bélgica, Holanda, Francia e Inglaterra, aceptaran recibirlos. Y bueno, pues fue algo bueno para ellos en ese momento. Fue algo también, por supuesto, complicado para todas las personas que venían del barco porque hubieron motines, hubieron intentos de suicidio. Fue algo muy complicado, pero finalmente dijeron, no vamos a regresar a un país donde podemos ser los persiguidos de forma inmediata. Esta historia, me parece que tiene que ver con el centro de computación judía. Pues les quiero decir que tiene mucho que ver porque de estas 920 personas que finalmente regresan, tomando cuenta, 910, perdón, la mayoría de ellos murieron porque solamente los que entraron a Inglaterra se salvaron, los demás finalmente murieron. Todo esto está documentado en el Museo del Holocausto de Washington. Y aquí en México, tres años después, un diputado, el diputado Alfredo Félix Díaz, viendo que esta situación se había, era ya desafortunadamente un patrón repetitivo, sometió a la consideración del Congreso de la Unión aquí en México una iniciativa de ley donde se les permitiera a todos los ciudadanos de los países con los que México estaba en guerra, que en ese momento eran Alemania, Japón e Italia, que aún siendo ciudadanos de países con los que México estaba en guerra, por la condición de ser israelitas se les permitiera la entrada a México. Independientemente de lo que pasó con esta iniciativa, que fue muy controversial, para nosotros como comunidad el tener copia de esa iniciativa, que aquí la tengo, es un documento que yo creo que tiene un valor histórico para nuestra comunidad muy importante. Tengo que decir que nosotros invitamos a la señora Cecilia Félix Díaz, que es hija del señor Alfredo Félix Díaz, por un error seguramente en la agenda, y a lo mejor yo también tengo la cuenta porque no preví que iba a empezar un poco antes, ella va a estar con nosotros en unos minutos más, para que ella misma, la hija del diputado Alfredo Félix Díaz, entregue el documento al Centro de Comunicación Félix Díaz. También va a llegar la nieta del señor Alfredo Félix Díaz, que es Paola Félix Díaz, hoy en día directora del Fondo de Promoción Turística de la Ciudad de México. Espero que lleguen en unos minutos más, y cuando estén, pues le vamos a pedir que ella misma haga la entrega. Quiero nada más decir que este documento estuvo en custodia en casa del Ravino David Lavor, que está aquí con nosotros. Creo que era importante que sepa que es un documento histórico muy importante para nuestra comunidad, y esto demuestra que en México, afortunadamente siempre hay personas que entienden y velan por los derechos humanos de cualquier persona y cualquier lugar del mundo. Por eso aquí en México nosotros de verdad nos sentimos tan felices, tan contentos de saber que es un país amigo para la comunidad y para todo el mundo también. Gracias.